Hola cracks, aquí Hex136 en un video de Subnautica Bajo Cero Capítulo 13 Y hoy estoy muy emocionado porque como ya saben estamos en medio de la islita Y porque pronto les tengo una otra sorpresa en el canal Muy bonita y muy chula Como siempre perdonen si oyen ruidos de fondo Ya saben que pasa por allá, que pasa por acá Pero nada más que agregar Vamos para dentro del juego Vamos para allá A ver ya estamos aquí entrando al juego Y como ven ya me puse mis audífonos Y ya saben que siempre aprovecho antes de entrar para hacer ASMR Hola, hola cracks Aquí Hex136 En un nuevo video de ASMR Hola, como están todos Espero y les esté gustando esta pequeña prueba Para en un futuro Poder hacer un video entero A ver y ya estamos aquí de regreso Con Toño A ver A ver A ver Aquí Subo un poco el volumen Y vamos a ver que nos encontramos Como estamos viendo Como estamos viendo Pasamos un poco de frío Y necesitamos encontrar un lugar rápido para refugiarnos Ahí, ahí, ahí Esta cosa me puede salvar Ay, 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 ay Se apagó, se apagó, se apagó, se apagó Esta es donde venimos creo Esta es donde venimos pero está calientito aquí Aquí está muy calientito A ver A ver Aquí nos quedamos Y vamos a salir Vean Ya se pase la tormenta Ahí Ahí No vería que hay un pajarito Está bonito Realmente Ah, si lo agarré Eh, para tu casa Uff Pobrecillo tipo A ver Avanos aquí Avanos ir corriendo Para donde Voy a ir para allá Que se ve interesante Y más que nada Porque no he ido Y luego también aquí se ve interesante Y es que aquí en todas las se ve interesante A ver Esperen Voy a guardar aquí Otra vez Y voy a ir Para allá Es que mi hermano me preguntó Que si podía volar Y creo que sí puede volar A ver Esperen Un intento más Ay, ay, ay Están muy difíciles Porque tienes que Ser Preciso Ay, ay, ay Me voy a morir Ay, ay, ay No sé que active F3 Ay, ay, ay ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que active Ay, no puede ser posible No puede ser posible A ver Me voy a salir Y voy a ver No sé, es que no sé que active Estoy todo loco No sé que active Así que Vamos a regresar allá adentro Un pequeño corte A ver, ya estamos aquí entrando otra vez A ver si esta vez todo sale Super, super bien Y espero que estén disfrutando este audio De lujo Con el Blue Snowball Ice Y muy pronto Probablemente mejore Esto de acá Eso dale Si, parece que te estoy apuntando a ti Pero no, estoy apuntando a la Webcam que tiene la compu Y ahora lo tapo Y ahora las tapo Y así ve fácil Ya necesitamos estar dando Ahí está Ya nos quitamos esa cosa Me acuerdo que aquí ya se está haciendo Anochecer Uff Podremos entrar ahí Pi Pi Robatics No sé que significa esto Pero ya me estoy congelando Ya me estoy congelando mucho y ahí abajo mirarlo Aquí abajo se ve calentito Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 pingüino espía Ay, ay, ay No sé que esto Oh, esta fruta me calienta Y aquí hay algo Que puedo Agarrar Pero nada, no lo descubro Es esto Es esto Es esto Ay, es la nieve No puede ser posible Ay, 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 ay Ay, ay, ay gente de nieve esta cosa me da calor esta agüita no se es que pase por algo que me calentó a ver esto guardar guardar por segunda vez No, no se puede volar en este juego, ni que fuera GTA para volar con la moto, a ver, Piri Hay algo que nos caliente, algo por favor, algo que nos caliente, yo necesito calor, hay una persona solitaria que no tiene adiquilo caliente, titanio calientame, hipotermia, ah ya entrando ahí, entrando ahí, y no se que sea esta cochina, pero probablemente aquí voy a poner a Dross, Padre Nuestro tú que estás, en lo que amas la verdad, pero en el por ti Señor, en ese corazón, que el amor, de tu hija, nos dejó, este amor, habite en nosotros, uy es que miren todo eso, todo aquí me ha olvidado, que me espanto, uff, que sabroso entrar aquí, aquí con el analizador en mano, ah se esta hablando el Alan y todos los chavos, a ver, aquí, que irresponsabilidad del que viví aquí, dejó a sus pobres peces, sin alimento, ni nada, se van a hacer carnívoros, se van a comer entre sí, esto es lo que necesito, pero no lo puedo analizar, no se por qué, un disco, una camita, una camita, por fin vamos a poder dormir en nuestra casa, un disco, una lámpara, no se que sea eso, uff, no se que agarre, Water Purificator Talent, uff, 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 Robot Hunt, mano de robot, algo así, fragmento de pingüino espía, ya tenemos el pingüino espía, así que no necesitamos más fragmentos, a ver este, tenemos este, aquí nos dejó analizar algo, no se que, no se que tengo que analizar, uff, fragmento de la habitación grande, ay, 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 cuánto tiempo me tardo en encargar esto, uff, espero esto sea importante para después, me puedo venir y meterme por acá, ah, casi me quedo atorado, porque en este juego soy una mujer atorada, suelta, se supone que si puedo pasar por acá o no, esto es para no ser explorado, a ver, a ver con mi parkour de primera, a ver, me pico un poco la nariz, y voy a pasar por acá, a ver, aquí abajo hay como algo escondido, uff, es que aquí se pueden explorar un millón de cosas, a ver, aquí atrás no se ve que haya nada, aquí atrás es una habitación para los curiosos, para los que les de curiosidad venir a explorar todo, así que, si les reviento los oídos a veces una disculpa, pero así soy yo, así soy yo, me dicen en mi casa, el revienta oídos, a ver que es esto, a ver, banco, uff, desloqueo un banco, que interesante, a ver, a ver, encimera, uff, desloqueo un encimera, que no se lo que es ese, cargador de células, bolas de energía, eso si es una belleza, eso si es una belleza, para que vean, eso si es una belleza, uff, que no se que es eso, pero me leyó, ay, 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 una pity, ay, a ver, una fotito ahí, F11, una fotito por aquí, una disculpa por los ruidos, perdón, perdón, no puedo agarrar ese, verdad, no puedo agarrar, verdad, o como me agacha, como me agacha, si me puedo agachar o no, no sabe si me puedo agachar, bueno, y si no, no creo que sea muy importante, voy a hacer un pequeño corte, no, es que iba a hacer un pequeño corte, porque de pronto se escucho mucho ruido, no, si vuelvo a escuchar mucho ruido, y ven un corte, no se preocupen, yo lo hice intencionalmente, es por el ruido, es por el ruido, y no queda más que hacer por acá, ah, un poster, no queda más que hacer por acá, por acá tampoco, por allá tampoco, por acá no, pero por acá sí queda mucho que hacer, ay, 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 que se ve por ahí, que se ve por ahí, no lo sé, Rick, parece falso, Yo, no me la creo que haya encontrado, esta base sota, yo solo, a ver, perdón, a ver, ya están las de vuelta, es que veo mucho ruido otra vez, ya les decía que no les iba a avisar pero es que ya saben que aquí en el caso están trabajando entonces ya no voy a hacer un corte y solo les pido una disculpa por estos ruidos porque pues no puedo hacer nada más no decirles dejen de trabajar no pues no se puede no se puede entonces vamos a seguir vamos a continuar uy esa sala hace algo oculta y quieren que no entremos verdad y quieren que nos quedemos atrapados verdad ahí está uy pensé que ya me había quedado ahí para siempre a ver voy a guardar y me voy a intentar meter ahí déjenme explorar ahí hay muchas cosas al parecer no es para que podamos explorar ahí está salimos y venimos por acá acá y agarro objeto y venimos por acá y podemos analizar esto y en el pan de la unidad cristo dame tú la paz lo encontramos por mi experiencia en subnautica esto si nunca han jugado subnautica es un portal esto al parecer es un portal pero estropeado porque no me deja poner nada pero yo se los juro esto es o era un portal en algún momento ya no queda nada más que explorar aquí nada más que explorar allá nada más que explorar en esta sala y voy a ver cuánto lleva el vídeo para alargarlo para acabar aquí o para ver qué hacemos a ver ya estamos de vuelta y todavía más cinco minutillos más yo creo que quedarían chulos quedarían bellos quedarían hermosos así que nos vamos a ir para allá de exploración para allá y esto hay ahí está hay no puede ser posible porque siempre que voy saliendo me aparece esa cosa a ver aquí más en el hielo como frosona voy a guardar un poco porque aquí no se sabe no se sabe si estoy guardando mucho es porque tengo miedo TENGO MIEDO no quiero morir en estas instancias hay uff yo me vengo para acá yo me vengo para acá a ver aquí se siente calientito aquí está calientito uy me voy a llevar a uno de estos frutos de inventario lleno no puede ser posible no puede ser posible a ver el tit el aceite no lo queremos para nada el titanio el póster esto me lo tomo y esto me lo como y esto también me lo tomo y mostraré bolas de nieve no puede ser posible para qué ahí está me va a llevar mucho 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 por si se necesita nuevamente a ver salimos por acá y uy ese saben que me estoy viendo que luego no vamos a poder volver esa cosa viene a por mí ay 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 ah no 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 lo dejame 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 ay 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 a normal a normal ufff uy uy miren no es haber que ser un esqueleto esos cerdos porque eso es lo que son unos cerdos Puerco Que me mata, eh Si me ve me mata Pero es que no sé si Quiero ir por allá Puerco Uf, uf, uf Uf, uf Viene a por mí, viene a por mí, viene a por mí A ver, suba aquí, cerdo Ay, si viene, si se ve, si se ve, si se ve A ver, esta vez lo pongo en el 4 Si Así Quieres venir Como que las balas de nieve no le hacen nada, no puede ser Ay, 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 déjalo analizo No me hagas nada, te estoy analizando Puerco Miren bien Saben qué, voy a guardar aquí Salimos Y nos vemos allá afuerita Para hacer la despedida en forma Vamos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya estamos aquí Y espero que les haya gustado el capítulo Suscríbanse, denle like Este fue un capítulo un poco más corto Pero con los 20 minutos Que un todo capítulo Debe tener Así que sin nada más que agregar Yo soy Hex136 Aquí les dejo mi último video de Subnautica Y Hasta La Próxima Subnautica 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 Subnautica